¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, ¿has venido? Cuando dijiste que íbamos a ir de cacería, ¿no esperaba tener que seguirte el rastro a ti? Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. ¿Si tú lo dices? ¿Te preocupa lo que pueda pasar... ...tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Reuniré las piezas, pero... ...también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la Puerta Norte. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. Hola, Grata. Oh, madre, desde mi expulsión no he sido constante como el flujo de un río. No he mantenido mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, oh madre. Y susténtame una vez más. Buenas noticias, Grata. Una vez más la madre te ha traído... ...conejos. Oh, madre. Tu voz retumba como un trueno lejano. Oigo los salmos del pesar, oh madre. Me uniría a la llamada. Pero me dejé mis cuentas en el mirador este. Tengo tanto miedo. Espérame en tu campamento, Grata. Veré qué puedo hacer. Me uniría a la llamada. Me están buscando. Me están buscando. Me está buscando. Aguí, perdóname en tu campamento. Aguí, perdóname. Una niebla. Blanca como un hueso. Esto promete. ¡Ajá! Las cuentas de Grata. Ya veo por qué viene aquí a rezar. Así ve la puerta de madre. No sé qué me irrita más. El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre. ¿Nunca se siente sola? Ahí está Grata. A solas con la madre. No sabe estar de otra forma. Aquí están tus cuentas, Grata. Ya tienes lo que necesitas. Oh, madre. Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha sobre las hojas. Una dicha por la belleza de tu creación. Mira cómo lloro contigo. De gratitud. Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas. Vale. Supongo que eso te hace mejor, Paria. Grata, puede que no me quede mucho tiempo aquí. Voy a hacer la prueba y... No sé muy bien qué pasará después. Oh, madre. Te doy las gracias por la bondad que compartes. Cuando llegue la prueba, en tu gran sabiduría, favorece a la valiente que posee a un corazón generoso. Creo... Que entiendo lo que dices. Adiós, Grata. Por ahora. Madre. Escúchame mientras cuento mis años de devoción con estas cuentas. Adiós, Grata. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya Todo me da igual ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana Está en peligro Fue a por un chatarrero por cuna de madre Y tema por su vida No puedo ni levantarme Y menos ir tras ella ¿Me ayudarás? ¿Sabes que las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló Encuéntrala Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí, al sudeste de aquí Le prohibí que fuera Pero desde que murió su madre está intratable Mierda, mírame Viudo y encima tuyido Un padre incapaz de buscar a su hija Por favor Ayúdame a arreglar esto ¿Por qué tu hija fue a cazar a un chatarrero sola? Por mi culpa Fui antes a por él Y me destrozó la pierna Me libré por los pelos Pero dejé una lanza clavada en la máquina Esa lanza la hizo Edena Mi compañera Que murió El año pasado Pero es todo para Arana Fue A buscar al chatarrero para recuperarla Intentaré ayudar a tu hija Asegúrate de que esté bien Te lo ruego Me ayude Estoy rodeada Estoy atrapada ¡Que alguien me ayude! Puedo salir de esta ¡Me ha pasado con el bicicleta! Gracias por salvarme de esas máquinas Gracias Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos Tu padre me envió a buscarte Debes volver a casa Lo imaginaba Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero Esa lanza te debe de importar mucho Mi madre la fabricó poco antes de morir Es increíble que mi padre la perdiera No fue adrede Son máquinas peligrosas Lo sé Es que no soporto la idea de perderla para siempre ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre También logré atisbarlo Pero un vigía me vio y llamó a su rebaño Por la madre No soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza ¿Verdad? Tienes a tu padre muy preocupado Se preocupa hasta cuando me alejo diez pasos para orinar en los arbustos Solo no quiere perderte Arana Lo sé Pero ojalá hiciera por gritarme menos Buscaré tu lanza ¿De verdad? Gracias Ve a por tu padre Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre Oh no Vale, iré a por él enseguida Muchas gracias Ahí A por esa lanza Acabemos con esto Una buena arma Arana se alegrará A por esa lanza Pyra Suscríbete ¿Deja Su 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 ¡Suscríbete! 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 Pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Mi madre te habría admirado. Gracias, Aloy, por todo. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta, que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando aparece siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás, siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan, pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba, pero sienta bien oírlo. Dime por qué te arriesgas, comerciando con parias. Siempre lo preguntas. Si quieres una explicación grandilocuente, lárgate. Es porque antes lo eras, ¿verdad? Sí. Me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas, más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron cinco años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en corazón de madre, pero... Todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí. Bueno, tampoco es que pueda denunciarme, aunque quiera. Ese Rost es un hombre del deber y la ley. No sé cómo lo aguantas. ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte. ¿Vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego? Por si quisiera hacer otro trato. Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte. Una sola máquina. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. ¿Esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Le llevé a Grat a la rara a sus conejos y le dio las gracias a la madre, claro. La madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos. Siempre dices eso. Pero yo estaba allí y cacé sola. Y siempre dices eso. Es el motivo de que estés sola. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Podio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Mira, Rost, lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba, ¿vale? Solo no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloy, la ley prohíbe todo contacto. Lo sé y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá, no me meteré en líos. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí que te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. No, no, no. ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama Dientes Cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron hace diez años han matado a muchos valientes. Sigue la senda. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora. Ah. Ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Recolectaré las piezas. Muy bien, vamos. Ahora ya nos falta mucho. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Una logia entera. Destrozada. ¿Por dientes cerrados? ¿Cuánto sabía? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Es enorme. ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es tuya, Aloy. Y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? ¿Estás sola en esto? Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? No, no, no. 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 ¿Quién me ha visto? Debería escanearlo Para ver qué revela ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo oí La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades Contra una máquina nueva y peligrosa No, vamos Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Terminamos aquí Vamos Ha amanecido Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Entiendo tu última lección, Rost ¿Así? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Te veré en corazón de madre Así será Una experiencia no puede hacer ningún problema ¡Suscríbete al canal!